El primer disertante va a ser Luciano Medrano, es un estudiante de Ciencias Ambientales que está cursando quinto año. Y lo que él hizo fue encuestar a 60 egresados de la licenciatura en Ciencias Ambientales para saber temas acerca de la salida laboral. Y nos va a comentar acerca de esto. Gracias. Ahí va. Hola. Ahora sí. Mi nombre es Luciano Medrano, soy estudiante, estoy en quinto. Y lo que les voy a presentar ahora es un trabajo que hicimos en el contexto de una materia. Era la materia Ambiente y Sociedad, la materia social. Entonces había que hacer un trabajo práctico social, pero libre. Entonces nos tomamos la libertad para, digamos, trabajar sobre un tema que nos generaba bastante incertidumbre, que era la salida laboral. Lo que hicimos fue una encuesta online con Google Forms, lo mismo que el Google Docs, pero uno puede armar formularios que la gente contesta. Y la distribuimos como cadena de mails entre los egresados que pudimos conseguir el contacto. Y terminamos con más o menos 60 datos que eran egresados respondiendo distintas preguntas. Ahora les voy a mostrar parte de los datos que corresponden a lo que es el mercado laboral, dónde trabajaban, cuánto tiempo tardó en conseguir, etc. También en ese trabajo hubo una parte que era conocer, digamos, cómo veían a la carrera ahora estando del otro lado. Qué le hace falta a la carrera, qué está bueno en la carrera, cuál es su recomendación, cuáles son las falencias, cuáles son las virtudes. Todo eso, si quieren, después todos estos datos, los crudos y los analizados están disponibles para el que quiera, que después lo pueden ver. Entonces, tenemos un nene de 59 personas. Ahí va. Para caracterizar a la población, tenemos una mayoría de mujeres respecto de hombres. Y dentro, se suponía que eran egresados, pero la cadena empezó a filtrarse con gente que estaba terminando la tesis o que no, qué sé yo. Así que hay una minoría que no es propiamente dicho egresados, pero pusieron que en su año de egreso tenemos desde el 2009 hasta el 2013. Y la mayoría parecía que se había recibido en 2011. Es solo una parte de lo que era el total de los egresados, pero era la mayoría en ese momento. Ahora hay cerca de 90, creo, una cosa así. Nos contaron cómo se llamaba su trabajo, qué era lo que hacían. Entonces, categorizamos los distintos rubros, digamos, a los que pertenecían, las distintas categorías que podrían tener esas profesiones. Entonces, principalmente, identificamos que eran becario-docente, o sea, hacían investigación y en paralelo hacían docencia. Tenían trabajos como técnicos. Una gran mezcla que le pusimos otros, porque había trabajos muy específicos que no podíamos categorizar. Gente que estaba contratado, eran consultores, auditores, o analistas de gestión ambiental. Tenemos pequeñas partes de los testimonios que nosotros les pedíamos que nos cuenten un poquito de qué se trataba su trabajo. Por ejemplo, un becario es algo bastante representativo de lo que eran las respuestas. Dice, formó parte de un equipo de investigación en ecología. Estoy a cargo de unas líneas de trabajo en el marco de un proyecto PICT, otorgado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación. Al finalizar el proyecto, obtendré el grado de doctor en Ciencias Agropecuarias. Seguramente lo está haciendo en la escuela para graduados. Puntualmente las tareas son las propias de la ciencia, recopilación de antecedentes en mi tema, formulación de preguntas relevantes para el área, diseño e instalación de experimentos, viajes a campo, procesamiento de datos, escritura, etc. Y de paso es docente en la Cátedra de Ecología. Seguramente tiene un cargo de ayudante de primera. Tal vez sea rentado. Otro perfil, por ejemplo este, trabaja en oficina, en gabinete, calcula emisiones de gases de efecto invernadero, necesita buscar información en distintos ámbitos, las procesa y también mantiene las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente está contratado en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, o en una de sus dependencias ornamentales. Otro, trabaja en el Ministerio de Agricultura, Ganedrío y Pesca, y parece que trabaja en proyectos en general desde un enfoque ambiental. En este caso es un auditor de normas ISO, nos dice, caracteriza sitios contaminados, en yacimientos de YPF, en lo mala lata, ahí la historia de Vaca Muerte, qué sé yo, supervisión de las tareas de saneamiento en YPF, el octógono fiscal en Neuquén, monitoreo de aguas subterráneas y superficiales, diseño y ejecución de control de remediaciones de suelo y agua en estaciones de servicio con bandera de YPF, YEL, otras, y controla y mantiene sistema de gestión integral, ISO 9001, 14001 y OJAS 14001. Bueno, en general perfiles de este estilo, teníamos caracteriza ambientes socioculturales, esta otra persona trabaja manejo de ecosistemas acuáticos dentro de un programa de la OEA, manejando los recursos hídricos de la cuenca del Plata, debe estar en el ámbito gubernamental, contratado como consultor especialista. Preguntamos qué era el equipo de trabajo, siempre se habla de la interdisciplinariedad, de la carrera, de la profesión, etc. Bueno, queríamos ver realmente quiénes eran con los que se compartía el trabajo y vimos que principalmente son biólogos, agrónomos, sociólogos, ingeniería química, abogados, geólogos, economistas y después todo lo que quieran, hasta profesores de educación física. Ahí. Y un cocinero. No sé qué onda. Pero bueno, digamos que el rubro está bastante claro, es dentro de lo que son las ciencias, ciencias naturales, dentro de la biología, para lo que sea evaluaciones de impacto, en general también es un rubro con muchos biólogos, o ingeniería química, ya la gente que trabajaba más en el aspecto industrial, auditores de normas ISO, etc., por ahí se tenía esa relación. Y siempre abogado, siempre, porque todo está dentro del marco legal. ¿Dónde es que están trabajando estos egresados? Esto me llamó la atención porque muchas veces dicen, ah, bueno, pueden trabajar en ONGs, por ejemplo. Me parece que no. Pero dentro de lo que es el sector público, la mayoría está haciendo investigación, digamos, cerca del 75%, un poco más, y otro grupo está en gestión, digamos, lo que es administración en el Estado, Ministerio de Agricultura, Agencia de Protección Ambiental, OPDES, etc. Y en el sector privado, servicios y productivo, mitad y mitad. ¿En qué momento conseguiste el trabajo? La mayoría ya egresados. Y si no eran ya egresados, estaban haciendo la tesis o al final, digamos, últimas materias. A la mitad de la carrera, una minoría, gente que no contestó. Y seguramente este tiene que ver con investigación, que dice ya era ayudante. Entonces, seguramente investigación, docencia, ya estaban metidos en el tema, hicieron su tesis de grado y siguieron de largo. Después, ¿cuánto tiempo tardó desde que empezaste a buscar activamente trabajo hasta que lo conseguiste? La mayoría nos dice que hasta seis meses, más o menos, la mitad, fue lo que tardó en encontrar. Después hubo gente que no estaba buscando trabajo y lo encontró. Y gente que le costó un poco más, más de un año, por ejemplo. Pero es una minoría. Después, ¿cuál es el medio por el que encontraste este trabajo? La mayoría, como seguramente les habrán contado a alguien que conoce la realidad y les dice, no, vos tenés que tener contacto. Yo, sí, la mayoría es por recomendación. Después viene el grupo de, digamos, avisos clasificados. Deben ser avisos de los que están online o de ese estilo que se busca a gente. Mandando currículum a lugares sin que haya una búsqueda específica, pero vos lo cargas en su base de datos y tal vez pasa. Tanto empresas privadas, pero también grupos de investigación, etc. Por ahí te tienen presente. Y, digamos, lo que es en la facultad de agronomía, becas o ayudantías. Les preguntamos si dentro de su trabajo tenía la posibilidad de crecer, desarrollar una carrera profesional. Y la mayoría dijo que sí. Hay un grupo, un 20%, que dijo que no. Y otros dijeron, por ejemplo, que o no le interesa o que más que desarrollarse por méritos, uno puede crecer por política. Puede tener que ver con las que estén en el Estado. Le preguntamos cuánto ganaban. Les dimos rangos. Esto consideremos que era en diciembre del año pasado. Así que a algunos les supongo que les aumentaron el sueldo. Tal vez no a todos. Pero tenemos que la mayoría estaba ganando entre 6 mil y 10 mil pesos. Acá se mezclaban. Me puse a mirar así más o menos a ver si era sector público, privado, qué pasaba. Y estaba más o menos mezclado. No es tan definitivo que el que está trabajando en tal lado va a ganar menos o qué sé yo. Me parece que lo que vemos es que dentro de lo que es los primeros trabajos que están consiguiendo estos egresados, no importa el rubro, más o menos están ganando parecido. Había un par que estaban ganando entre 10 mil y 15 mil y un grupo que ganaba de 6 mil para abajo. Y había algunos que estaban teniendo sueldos chicos. Y les preguntamos si estaban conformes. Más o menos amarillo, verde sí y rojo no. Así que más o menos estaban ganando todos parecido. Estaban conformes. Así que no parece que está muy mal la cuestión. Bueno, hasta acá tenemos los datos de lo que son los análisis que hicimos en la materia. Pero después, no sé si habrán visto, en Facebook está el grupo, el foro laboral ambiental, el foro laboral de ambientales, que ahí lo que hace todo el mundo, con el criterio que se le ocurra a esa persona, dice, este aviso tiene que ver con ambientales, lo publico. Bien, entonces, lo que hice fue agarrar el principio, digamos, la creación del grupo donde se empezaron a subir avisos y cargar cada uno de esos avisos como dato. También usé una plantilla de Google Forms. Y lo que hice fue tratar de levantar algún tipo de análisis estadístico, de ver qué es lo que requerían esos avisos, a ver si se puede categorizar un poco, ver, digamos, qué predomina. En total, analicé 113 avisos del grupo de Facebook. Que lo coordinan, digamos, lo crearon y lo administran dos egresados de la carrera, Juan e Inti. En general, todos estos avisos, tenemos una mayoría, era del sector privado, luego del sector público y ONGs, pero la mayoría era del sector privado, de que venían de portales como Zona Jobs y otros. Excluí de los avisos del grupo los que eran de investigación, porque me parece que eran como una categoría aparte, iban a distorsionar un poco los datos, porque, digamos, son perfiles bastante distintos. Pero, digamos, lo que es público, es público de gestión, administración y otras convocatorias que había. Los empleadores que estaban posteando, digamos, estaban teniendo estos avisos, eran, digamos, desde el rubro de lo privado y lo productivo, digamos, marcas conocidas, desde empresas en general sobre petróleo y gas, mineras, consultoras de servicios ambientales, certificadoras. Todo este conjunto de, digamos, de empresas en general, buscaba perfiles más o menos estandarizados. Muchas veces estaba mezclado con, tal vez, una ingeniería o higiene y seguridad, calidad y medio ambiente. Era como una mezcla de todas. Y los perfiles estaban bastante orientados a lo industrial. Después estaba el ámbito público. Había distintas convocatorias, más o menos específicas cada una, pero se abrían, era una manera, digamos, se abrían convocatorias anuales a las que uno podía cargar su currículum y competía por antecedentes. Y, digamos, hay desde agencias gubernamentales, agencias de protección ambiental, gobierno, de la ciudad o nación, ministerio de educación, muchos planes de, muchos programas de educación ambiental había. Y, no sé, el zoológico, sino agencias como, por ejemplo, el INTA o la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Reguladora Nuclear. Había distintos, digamos, se pedían. Y después había, como ONG, estaba Aves Argentinas, aparecía bastante. Y la fundación de Maiken estaba todo el tiempo pidiendo gente para educación ambiental. No sé qué onda es. La ubicación de estos puestos de trabajo, en general, era en la ciudad de Buenos Aires, pero había bastantes avisos que estaban en otros lados. El Gran Buenos Aires, predominantemente zona norte, oeste y sur, eran los puestos más industriales, era, no sé, la planta de Toyota que queda en tal lado. Y después, en otras provincias, seguía habiendo avisos bastante parecidos en requerimientos, solo que en otro lado, desde Patagonia al noreste. Así que, digamos, hay espacio por ahí si uno está dispuesto a viajar o a irse, puede haber, digamos, una perspectiva interesante. En general eran trabajos full time, había, digamos, muy poco de lo que es part time o jóvenes profesionales o cosas que admitan estar en la mitad de la carrera o compatibilizar, era menor, la mayoría era full time. Y había un par que eran interesantes, que eran freelance, que necesitaban un aspecto puntual y era un contrato para ese objetivo y listo. Cuando pedían experiencia, bastantes no requerían o no especificaban experiencia previa, pero la mayoría sí lo hacía, algunos les puse uno, pero no especificaban cuánto tiempo de experiencia previa, pero decían, bueno, se requiere experiencia en esta área. Y desde hasta los más ambiciosos que hablaban de, no sé, 10 años de experiencia, que ese era un superproyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que necesitaba un experto en aguas y qué sé yo, que estaba muy buena, el aviso, y tenía mucha demanda, mucha exigencia en el tema ese. Después, ¿qué carrera en específico pedía o qué perfil profesional? Tenía, ranqué, digamos, los avisos por la cantidad que lo menciona específicamente. Si no lo mencionaba, no lo ponía. Es TETA-TET, están Medio Ambiente, Ciencias Ambientales, Licenciatura en Medio Ambiente o Ingeniería Ambiental. Más o menos se pide igual. Después, a veces no especifican y dicen carreras de Medio Ambiente, como si, digamos, dentro de ese paquete también entra la carrera. Después, va agrónomo, biólogos, ingeniería química, seguridad y higiene, licenciados en química, ingeniería industrial, geólogos o hidrogeólogos para cuestiones de acuíferos, y licenciados en educación o la parte más social, y licenciados en gestión ambiental especificado, o técnicos químicos para análisis de laboratorio. Y después, requerimientos que pedían, digamos, se requiere tener esto, esto y esto. Analicé a ver qué era lo que más tenía. Empezamos, digamos, desde lo más curioso. Había algunos que pedían, uno solo pedía carnet de buzo, porque era para un acuario. No digo que sea lo que tienen que ir a hacer, vayan corriendo a buscar carnet de buzo, pero estaba interesante. Y otro era tener el carnet de anillador de aves. Parece que hay una organización o algo así que te dice, ahora sí, podés anillar aves. Después, algunos requerían AutoCAD, que es un programa para modelar, hacer planos, etc. La matrícula, la famosa matrícula, que después cuando se egresen verán, pero se puede conseguir en dos colegios profesionales distintos, que no son ambientales, sino que están ahí medio entre un grupo. Varios, digamos, especificaban tener sexo masculino y menos pedían sexo femenino. Tenía que ver tal vez con algo específico del trabajo que, digamos, no... Remediar suelos y aguas. Tener un buen uso del paquete office. Movilidad propia, o sea que tener un auto, una moto o algo para poder ir a los lugares que te dicen que hay que ir. Tener conocimientos de seguridad y higiene o de riesgos laborales. Poder, digamos, caracterizar el ámbito de la seguridad laboral. Sistemas de información geográfico. En general, cuando pedían sistema de información geográfico, pedían específicamente el ArcGIS. O sea, nosotros lo aprendemos en QGIS y hay un montón de plataformas, pero este es el pago. Si quieren, lo tienen que bajar y lo tienen que craquear y ahí lo pueden usar. Pero es cambiar de interfase, digamos. No es nada muy distinto. Pero pruébenlo si les interesa el tema. Sepan que por ahí si manejan ArcGIS pueden conseguir algo. Evaluación de proyectos en el sentido de lo que se ve en la materia de gestión de proyectos, digamos, todas las partes que están involucradas. Licencia de conducir, pedían varios. Esta norma ISO 9001, que es una norma sobre calidad, que es algo así general. Es, digamos, para procesos productivos. Se certifica la norma ISO 9001, que es de calidad. Después, en buen nivel de inglés, esta norma, que también se certifica, que es de seguridad y higiene. Después, gestión de residuos, muchas veces para residuos en plantas industriales o en otras, se pedía conocimientos y de saber manejar, disponer, digamos, entender la normativa relacionada a los residuos, a qué contratista, digamos, todos esos aspectos. Bueno, inglés avanzado, algunos pedían inglés medio avanzado. Otros no, pero seguramente la mayoría, si uno tiene algún conocimiento de inglés, va mejor. Manejo de aguas y afluentes para plantas de tratamiento dentro de procesos o para evaluar sitios contaminados, evaluación de impacto de cómo remediar tal o cual cuestión de recursos hídricos, evaluación de impacto ambiental, en general, consultoras, prestadores de servicios. Normativa, tener muy en claro la normativa de la provincia o nacional, la normativa ambiental, que es en función de lo que se va a trabajar en general. Sistema de gestión ambiental y la norma de sistemas de gestión ambiental, que es la ISO 14001, que es, digamos, es la norma que se certifica sobre gestión ambiental que se puede aplicar a casi todo, desde gubernamental hasta, pero en general hay poco, pero por ahí empresas del Estado sí la tienen, por ejemplo, las plantas nucleares están certificadas con ISO 14001 y si no todo lo que es el sector productivo, la mayoría, la manera en la que está entre el aspecto ambiental es a partir de la gestión ambiental y la certificación con estas normas. Y la mayoría lo que pedían era disponibilidad para viajar y flexibilidad, o sea, es por ahí muchos cuando entraron en la carrera tenían ganas de no estar quietos y parece que efectivamente no importa dónde vayas, vas a tener que moverte y salir de la oficina. Por último, lo que hicieron los administradores del grupo es hacer una pequeña encuestita que la pusieron ahí, la congelaron en el grupo, preguntando a partir del foro este laboral, ¿de qué te sirvió? La mayoría puso que le sirvió para conseguir información y tener una idea de cómo está el ámbito laboral, 11 consiguieron entrevistas, 7 trabajo, una que hicieron el año pasado. Y ahora hace unos días colgaron una nueva, todavía la está contestando la gente, pero 33 hablan de información, 10 consiguieron entrevista y 6 consiguieron trabajo. Y esto es todo lo que les puedo contar. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.